Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 50 juegos para dejar de jugar Free Fire de este 2022. Antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulberpro.com en donde van a poder descargar todos estos juegos totalmente gratis. Sin más preámbulos, comencemos con este video. ZUBA Es un juego repleto de acción en el que nos pondremos en la piel de un animal con la premisa de sobrevivir en un zoológico. Para ello nos adentraremos en emocionantes batallas llenas de enemigos que pretenderán frenar nuestra progresión. Para defendernos nos veremos obligados a utilizar los ataques y armas que cosecharemos en cada uno de los escenarios. Happy Zone Es un juego de acción y aventuras en el que tenemos que dirigir los pasos de un personaje armado. Nos adentraremos en un mapa compuesto por multitud de habitaciones y lugares en los cuales iremos cruzando con otros jugadores, utilizando de la mejor forma posible el arsenal. Intentaremos abrir fuego contra cada rival para ser el último superviviente. Fog MOBA Es un juego de acción que combina dos géneros tan disparatados como los Battle Royale y los MOBA. Las partidas transcurren en una enorme isla llena de armas y monstruos, en la que una niebla mortal se irá cerrando sobre los jugadores. Nuestro objetivo será convertirnos en el único superviviente. Bullet League Es un Battle Royale pero en dos dimensiones en el que hasta 30 jugadores podrán enfrentarse en partidas rápidas, con una duración en torno a 5 minutos en las que tan solo uno de ellos podrá ganar. Para ello, como es habitual en el género, podremos utilizar un enorme arsenal con pistolas, escopetas, rifles de francotirador, ametralladoras, etc. Grand Battle Royale Es un juego de disparos en tercera persona que toma prestado el concepto del popular PUBG y lo adapta a los móviles. Nuestro objetivo será convertirnos en el último superviviente del colosal Battle Royale, en el que tendremos que enfrentarnos contra jugadores dentro de una isla llena de armas. Omega Legends Es otro Battle Royale al más puro estilo Fortnite desarrollado por el estudio detrás de Lords Mobile, entre otros juegos. Los jugadores podrán participar en emocionantes batallas multidinarias en las que como siempre solo uno podrá emerger victorioso. Call of Duty Mobile Es la primera entrega de la saga de Call of Duty en intentar trasladar la experiencia de juego que podremos encontrar en PC y consolas de sobremesa a Android. Es decir que al igual que Modern Warfare o Black Ops, estamos ante un FPS multijugador en toda regla. Rocket Royale Este juego es muy parecido a Fortnite, ya que los jugadores tendrán dos formas distintas de ganar la partida. La primera es acabar con el resto de jugadores, y la segunda consiste en ser el primero en construir un cohete espacial con el cual podrán escapar de la isla. Clash Royale Es un juego de estrategia en tiempo real en el que podremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet en frenéticos duelos protagonizados por los míticos personajes de Clash of Clans. Encontraremos a los gigantes, los caballeros, los esqueletos con bombas, las arqueras y a todos los demás. Gunstars Lucha, explora y crea la mejor estrategia para sobrevivir en batallas con hasta 36 jugadores. Este juego cuenta con una jugabilidad innovadora que combina una rápida curva de aprendizaje con un alto nivel de habilidad que merece este increíble Battle Royale. Battlepalooza Es un juego de acción que nos situará en un universo futurista en el que viviremos emocionantes asaltos. A través de una mecánica de Battle Royale, en cada una de las partidas intentaremos escapar de la zona peligrosa, a medida que acabamos con todos los rivales que nos encontramos a nuestro paso. Katerra Es un juego en el que nos enfrentaremos a decenas de personajes a lo largo de diferentes escenarios repletos de obstáculos, ya que cuenta con una mecánica similar a la del conocido Brawl Stars. En este juego lucharemos con valentía para lograr que nuestro protagonista sobreviva a los ataques enemigos. PUBG Mobile En este juego tendremos que participar con hasta 100 jugadores que se van a enfrentar en un entorno cerrado, hasta que solo quede uno de ellos en pie. Para ello tendremos que movernos por el escenario mientras nos equipamos con el mejor armamento y nos desplazamos hacia el área del juego hábil, la cual no deja de encogerse a medida que pasan los minutos. One vs One LOL Es un juego de acción en el que vamos a participar en emocionantes batallas entre robots armados, con varios modos de juegos disponibles. No solo tendremos que ir disparando a los rivales, sino que también será esencial colocar paredes para construir nuestros propios refugios. Bomber Grounds Es un juego de acción en el que nos sumergiremos en intensas batallas de gatos que intentan sobrevivir ante el resto de contrincantes. Para ello nos encargaremos de gestionar los movimientos de uno de esos felinos, mientras ponemos bombas ante los rivales e intentamos golpearlos para ser el último superviviente de cada partida. Outfire Es un shooter en el que nos adentraremos en un equipo de 4 jugadores para intentar destruir a los enemigos del grupo rival. Lo haremos a través de escenarios repletos de elementos en los cuales cada conjunto dispondrá de una bandera que deberá proteger mientras ataca a la zona rival. Knives Out Es un juego de acción en primera persona, obviamente inspirado en PUBG, en el que hasta 100 jugadores podrán enfrentarse en una enorme isla llena de armas y vehículos y solo uno de ellos podrá salir de ahí con vida. Guns Royale Es un juego de acción multijugador con perspectiva isométrica, en el que los jugadores podrán participar en batallas multidinarias, en las que solo podrá sobrevivir uno. Estas batallas se desarrollan en una isla repleta de armas, en la que un campo de fuerza letal irá reduciendo el área de juego. Apex Legends Mobile Es un juego en el que hasta 60 jugadores podrán lanzarse en una isla llena de armas, los jugadores se van a reorganizar en equipos de 3 y como es habitual solo un equipo podrá quedar en pie cuando termine la partida. Fight Night Battle Royale Es un juego muy dinámico de disparos en primera persona, saltarás desde un helicóptero, saquearás y empezarás a luchar. Ni te plantees dejarte llevar, el campo de batalla no dejará de pisarte los talones, así que recoge un arma y empieza a disparar. New State Mobile Es uno de los Battle Royale más emblemáticos de la industria del videojuego, y un auténtico referente en los juegos para Android. El juego promete mantenerse fiel al espíritu del original, pero ofreciendo una nueva ambientación y más modos de juego, escenarios con mayor interacción y mejores gráficos. En definitiva, esta será una secuela en toda la regla. PV Pets Tank Battle Royale Es un juego de acción y aventuras en el que acompañaremos a una serie de animales en intensas batallas de tanques, a modo de Battle Royale. Nuestro principal objetivo será el de disparar a todos los rivales para ser el último superviviente mientras el área de interacción se estrecha. Grid Punk Es un juego de acción con perspectiva isométrica en el que podremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet, en emocionantes duelos de uno contra uno. El objetivo será llegar a 3 puntos, el primero que consiga derrotar 3 veces a su oponente será el ganador de la contienda. Warriors Point IO Es un emocionante Battle Royale con pequeños soldados armados, que lucharán por la victoria. Lucha por la supervivencia usando diferentes armas y gana la partida. Super Mecha Champions Es un juego de acción multijugador similar a PUBG, Fortnite o Garena Free Fire, que es el juego que queremos dejar de jugar, donde nos vamos a enfrentar con hasta 100 oponentes distintos hasta que solo quede uno en pie. Viviremos partidas emocionantes a más no poder, en las que podremos controlar varios robots gigantes. Roblox Roblox es el mejor universo virtual para crear, compartir experiencias con amigos y ser todo lo que puedas imaginar, así que únete a millones de personas que exploran una gran variedad de experiencias inmersas creadas por una comunidad global. Mortal Kombat Es un juego de lucha en dos dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a personajes de la franquicia de Mortal Kombat, como Sub-Zero, Reptile, Johnny Cage, Raiden, Smoke o Katana, para luchar contra otros personajes de poder similar. Marvel Future Fight Es un juego de acción en tres dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a algunos de los personajes más poderosos y carismáticos del universo de Marvel. La historia del juego nos presenta a Nick Fury, quien desde el futuro hace un llamado a todos los superhéroes y supervillanos del mundo, con el objetivo de salvar el multiverso del colapso total. Into the Dead 2 Es un juego de acción en primera persona en el que los jugadores podrán controlar a un superviviente del apocalipsis zombie. A diferencia de lo que sucede en la primera entrega de la saga, en esta ocasión podremos protagonizar un extenso modo de historia. En el que podremos ir conociendo cada vez más a nuestro protagonista. League of Legends Wild Rift Es la adaptación para dispositivos móviles de LoL, el rey indiscutible de los MOBA. Los jugadores podrán participar en emocionantes partidas de 5 contra 5, con una duración algo menor a las de las partidas tradicionales en PC, que oscila entre los 15 y los 20 minutos. Shadow Knight Es un trepidante juego de acción y aventuras en dos dimensiones en el que los jugadores controlarán a un guerrero sombrío, el cual deberá hacer frente a las hordas de zombies que emanan la tierra. Por suerte, a medida que superemos niveles y derrotemos enemigos, podremos subir de nivel y mejorar el personaje y sus ataques. Gangster New Orleans Este juego es quizás uno de los mayores referentes en los videojuegos de acción de mundo abierto. Hasta la fecha cuenta con 9 títulos, siendo Gangster New Orleans Open World el último. Su jugabilidad se centra en permitirle al jugador elegir las misiones a su antojo. Viene con varias actividades atractivas entre conducción, disparos o carreras, e incluso ocasionalmente es posible disfrutar de juegos de rol. Marvel Batalla de Superhéroes Es un juego de peleas en dos dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a algunos de los superhéroes más carismáticos del universo de Marvel. La historia del juego nos presenta al coleccionista, quien ha convocado a superhéroes y supervillanos de todo el universo para participar en una batalla épica contra Kang el Conquistador. Injustice 2 Es la continuación directa del exitoso videojuego Injustice Gods Among Us, que nos ofrecía un título de lucha uno contra uno ambientado en una de las muchas tierras alternativas del universo DC, en donde Superman enloquece tras la muerte de Lois Lane y los superhéroes y villanos deben posicionarse ante el régimen totalitario impuesto por el hombre de acero. One Piece Bounty Rush Es un MOBA de acción en tiempo real en el que hasta 4 jugadores podrán unir fuerzas para enfrentarse a otro grupo de piratas. El objetivo será conseguir el botín que el equipo rival tiene, para lo que tendremos que luchar tanto contra los otros jugadores como contra los enemigos más pequeños. Dragon Ball Z Dokkan Battle Es un juego de acción con toques de estrategia en el que los jugadores podrán controlar algunos de los personajes más míticos del universo de Dragon Ball, con los cuales podrán protagonizar una historia completamente nueva, pensada en exclusiva para este juego. Naruto X Boruto Ninja Voltaje Es un juego de rol y acción en tiempo real ambientado en el manganime Naruto, y donde veremos tanto personajes de Naruto Shippuden como de Boruto, la nueva saga protagonizada por la siguiente generación de ninjas de la aldea oculta de la hoja. Disney Mirror Verse Es un juego de rol en el que los jugadores podrán controlar a algunos de los personajes más carismáticos del universo Disney, que unirán fuerzas para combatir contra un cataclismo que ha creado diferentes versiones, algunas de ellas malignas de ellos mismos, así que Bella, Rapunzel, Sullivan, el Capitán Jack Sparrow o Merida unirán fuerzas para combatir contra el caos. Skull Girls Es un juego de lucha en dos dimensiones que, tras pasar un buen puñado de plataformas distintas incluyendo Playstation, Xbox o PC, esta vez llega a Android, con un sistema de control perfectamente adaptado a los móviles. Los clásicos botones de ataque y la cruceta de movimiento se han sustituido por toques y gestos sobre la pantalla. Dragon Ball Legends Dream League Soccer En el que tendremos que llevar a nuestro equipo a la gloria, partiendo de las categorías inferiores de una liga ficticia, de la que militan varios equipos de todas las ligas de Europa. Rocket League Side Swipe Es la adaptación oficial del genial Rocket League, uno de los eSports más populares y espectaculares del momento, a sistemas operativos Android. Lejos de tratarse de un simple port de la versión de PC y consolas, el juego ha sido diseñado específicamente para los móviles. Stumble Guys Es un juego de acción multijugador en el que vamos a participar en divertidas batallas contra hasta 32 jugadores donde tendremos que superar todo tipo de pruebas para conseguir la corona de la victoria. Nos encontramos ante un juego que recoge todos los elementos del estupendo Fall Guys para convertirse en uno de los mejores clones para Android. Mech Arena Es un juego de acción en el que nos encargaremos de gestionar el avance de distintos robots en combates online 5 contra 5. Asociándonos a nuestros compañeros intentaremos derrotar a todos los rivales antes de que ellos puedan destruir a nuestros poderosos protagonistas. Lo haremos mediante un sistema de ataques muy dinámico, en el que podremos utilizar ambos brazos mecánicos de cada luchador. Zombie Tsunami Es un Endless Runner que a diferencia de la gran mayoría de los juegos del género aporta algo nuevo. En lugar de controlar a un solo personaje los jugadores tendrán que guiar a una marea de zombies que podrá ir creciendo o menguando a medida que mordemos a más personas. Head Ball 2 Es un juego de fútbol en dos dimensiones en el que vamos a participar en trepidantes duelos de uno contra uno. Tendremos 90 segundos para marcar más goles que nuestro rival y más nos vale marcar muchos porque lo normal es que los partidos terminen con por lo menos media docena de golazos. Boxing Star Es un juego de boxeo al estilo Punch Out en el que los jugadores podrán comenzar su carrera desde cero peleando en la calle contra otros boxeadores amateurs. Poco a poco a medida que vayamos ganando peleas podremos aumentar nuestra fama y quien sabe quizá llegar hasta lo más alto. Looney Tunes World of Mayhem Es un juego de estrategia en el que los jugadores tendrán que intentar reconstruir el disparatado mundo de los Looney Tunes que ha sido desbaratado por el siempre molesto Marvin el Marciano. Y de paso también tendremos que vernos las caras con los dibujos animados de otros jugadores en divertidas batallas por turnos. Dinos Royale Es un juego de acción y supervivencia en el que tendremos que tratar de sobrevivir en una isla repleta de dinosaurios. Tendrás que prestar mucha atención al entorno porque cuando comienza cada partida de este Battle Royale no hay tiempo para pensar demasiado las acciones. Genshin Impact Es un juego de rol en el que podremos explorar un espectacular mundo abierto de constante crecimiento. Acompañados de varios personajes surcaremos los cielos y pasearemos por todas las ciudades y aldeas que pueblan el continente de Teybat. En nuestro periplo por desentrañar el misterio de los arcontes, deidades que cuidan de la humanidad y custodian los distintos elementos. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu super like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. No te olvides de visitar mi sitio web que va a estar en la descripción en donde vas a poder encontrar estos juegos para que vayas a descargarlos. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame que opinas. Sin más que agregar se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!